Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Cristóbal Rodríguez, soy coordinador nacional y cofundador de RedSol y me permito invitar a todas y todos los compañeros para que asistan el día de mañana al primer encuentro nacional que realiza nuestra organización en la capital ecuatoriana. La presencia de cada uno de ustedes con aportes e inquietudes permitirán fortalecer los principios políticos que animan a RedSol. Así como también a tomar posición frontal y correcta con respecto al manejo gubernamental que viene adelantando el actual régimen dirigido por el presidente Lenín Moreno. Cabe destacar que mantenemos nuestra independencia política y en su momento el apoyo crítico al actual presidente. Sin embargo, este respaldo será observado por la militancia y los adherentes a nuestra organización. Somos protagonistas de nuestra propia historia, nadie nos la da haciendo. ¡Vamos al primer encuentro nacional de RedSol en Quito!